hoy os quiero proponer un tutorial donde quiero enseñaros cómo se hace una trenza espiga y hacerla la trenza espiga francesa y la trenza espiga alemana porque quiero enseñaros esto porque quiero empezar a hacer este tipo de trenzas de peinado que además van súper bien para gente que tenga el pelo corto cortado a capas que se lo puede recoger en trenzas espiga y queda fenomenal pero para eso antes como yo no sé el grado que tú tienes de maestría en peluquería pues vamos a empezar por estas técnicas para que las aprendas bien un consejo si tienes la posibilidad coge a alguien que tenga cerca y siéntalo delante y con el vídeo de poquito a poco empieza a hacérsela esa persona porque así vas a entender muy bien qué es lo que estás haciendo para luego cuando lo te lo hagas a ti misma paciencia vale es fácil pero requiere un poquito de práctica y esa se coge nada más que practicando un pelín os dejo con el tutorial espero que os guste que os sirva y próximamente vamos complicando un poquito más a en que como decimos en mi tierra que vamos líos del monte pío solo vamos a necesitar un cepillo y una guía vamos a empezar cepillando muy muy bien nuestro pelo y vamos a recogernos como media coleta ahora vamos a dividir esa media coleta en tres mechones y vamos a empezar a trenzar normalmente el mechón de la esquina lo pasamos al centro por arriba el mechón de la esquina lo pasamos al centro por arriba y ahora fíjate bien ayudándonos del pulgar vamos a seleccionar un mechón de pelo y se lo vamos a unir a este que acabamos de pasar al centro siempre por arriba y repetimos la misma operación el mechón de la esquina al centro y ahora le añadimos un mechón de pelo del mismo lado y ahí está el mechón de la esquina lo pasamos al centro y a este mechón le añadimos este otro mechoncito que seleccionamos del mismo lado llevamos el mechón de la esquina al centro seleccionamos del mismo lado otro mechoncito y se lo unimos siempre por arriba como ves de nuevo mechón al centro y le unimos otro mechoncito del mismo lado cuando hayas terminado de recoger todos los mechones y ya no te queden más continúa trenzando de forma natural si tienes el pelo largo te va a pasar que a partir de un punto ya no puedes seguir y tienes que echártelo para el lado aquí suele venir el problema y es que pierdes la orientación y no recuerdas hacia dónde iba la trenza fíjate bien en un espejo y continúa trenzando en la dirección que llevabas hasta ahora recoge tu pelo con una gomilla y lista ya tenemos la trenza espiga francesa nos vamos a por la alemana vamos a empezar a proceder igual hacemos como media coleta y la dividimos en tres mechones y ahora empezamos a trenzar del mismo modo pero en vez de pasar los mechones hacia arriba los vamos a pasar hacia abajo el de la esquina lo pasamos al centro por debajo en vez de por arriba y le añadimos un mechoncito del mismo lado fíjate bien ahora que se ve mejor el mechón de la esquina lo llevamos al centro pasando por debajo y le añadimos un mechoncito del mismo lado de nuevo nos quedan tres mechones el de la esquina lo pasamos al centro por debajo y le añadimos un mechoncito del mismo lado siempre por debajo el de la esquina lo pasamos por debajo y le añadimos un mechoncito del mismo lado y así vamos a hacer la nuestra trenza por toda la cabeza y ahora un momento en el que ya no tengamos mechones que seguir añadiendo y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes vamos a continuar trenzando normalmente en la dirección que llevábamos hasta ahora y te volverá a pasar lo mismo si tienes el pelo largo que deberás llevarlo hacia el lado en algún momento cuando eso te ocurra piensa bien porque es muy fácil perder la orientación de la trenza mira hacia donde iba continúa trenzando normalmente sujétala con una gomilla y ya tienes lista tu trenza espiga alemana que como verás queda mucho más en relieve que la trenza espiga francesa suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo